El próximo domingo 28 de septiembre se realizará en la localidad de Lagunillas la tradicional fiesta costumbrista de la Virgen de la Merced, la cual viene a finalizar las actividades de fiestas patrias. Al igual que el año pasado, este año volveremos a celebrar nuevamente la fiesta de Lagunillas en el Estadio Municipal de Lagunillas, donde nuevamente van a encontrar grupos folclóricos, ferias personales, gastronómicas, juegos tradicionales, carreras de galgos. A contar de las 11 de la mañana en la Parroquia del Pueblo se celebrará una misa dando inicio a la festividad que tiene su origen en la España del siglo XIX, más específicamente en la Virgen de la Merced de Barcelona. Posteriormente los festejos se trasladarán al Estadio de Lagunillas, en donde habrá stands de artesanía y gastronomía típica, carreras de galgos, juegos tradicionales y grupos folclóricos en vivo, entre otros atractivos, culminando a las 19 horas. Entrada liberada, de hecho la gente puede asistir primero a la misa que se realiza en la Parroquia de Lagunillas y luego llegar a la fiesta costumbrista. La misa comienza desde las 12 del día. Tendremos buses de acercamiento además para toda la gente que quiera asistir desde el Centro Cultural. Es importante mencionar que para facilitar el traslado desde el Centro Cultural se andrán buses dispuestos por el municipio en los siguientes horarios. 10.30, 12, 13.30, 15 y 16.30 horas, retornando a Casablanca a las 18.30 y 19.30 horas. Bueno, la verdad es que a diferencia del año pasado no teníamos muchas expectativas respecto de la fiesta, pero la verdad es que llegó mucho público, fue una fiesta increíble y esperamos que este año vuelva a ser eso. Gracias. 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 En tu trono yo siento ese amor tan inmenso reflejo de...